Estamos haciendo un trabajo territorial importante con este programa que se llama Delegaciones Móviles, donde distintas áreas del gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, estamos bajando los barrios para acercar todos los trámites y gestiones que pueden hacer los vecinos cerca de su casa. Eduardo Tazón, otro intendente, pretende estar cerca del vecino constantemente, y bueno, siguiendo esas instrucciones estamos hoy en el 17 de agosto. El operativo se hace todos los viernes en los distintos barrios, de 8 a 12. Tenemos distintos servicios, digamos, mascotas saludables, DNI, confección del DNI, tarjeta SUBE, también tenemos trámite de ANSES, todo lo que sea salud primaria. La verdad que es una amplia gama de servicios de distintas áreas que el vecino debería aprovechar, y bueno, entendió esa parte y bueno, la concurrencia está a la vista. Este es el segundo año y vamos a seguir replicando como siempre y tratando de estar cerca del vecino. La verdad que es muy organizado, es un gran aporte para el barrio, este acercamiento por parte del Estado, de la Municipalidad, provincia, porque la verdad que ayuda bastante al vecino, porque muchas veces no podemos acercarnos a los diferentes entes, y con este aporte nos facilita más poder acceder ya sea a la SUBE, como en este caso, como haciendo la cola, ANSES, médicos, etc. La verdad que contenta, bien, esperando, pero bien. Yo vine a ser para el documento de mi nena y el mío, porque la otra vuelta tuve que viajar y casi no viajé porque me denegaron el documento de mi nena. Entonces ahora tuve que venir a hacer la cola para hacer el documento. A mí me parece re bien porque allá hay un trámite, cola larga, y acá fue más rápido. A ver si vos no tenés, como yo perdí la partida y nací bien actualizado, y acá no, con que traiga el documento te hacen. Está muy lindo para mucha gente también que no puede dirigirse al centro o a otra delegación que no consigue en turno, porque prácticamente no te dan turno. Y o sea que está bien, muy bien esto, ojalá que sigan haciendo por todos los barrios.